vamos a necesitar unas cuantas bollitas hola vivo te mató ¿qué pasó? ¿y eso te interesa? ¿y eso te interesa? ¿y eso te interesa? no 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 estamos en el primer punto ya veo pescaditos ya veo bastante animalitos a comer frito oye a budo ¿estas lleno? ¿qué tanto lleno? ¿es bonita pescadito? ¿sí? Papi, mira para acá ¡Oh, my goodness! ¿Qué haces, Lázaro? Tratando de alimentar a mi familia Con pescadito frío ¡Ah! ¡Por Uruguay! ¡Por Uruguay! ¡Mira, Bebo! ¡Mira, Bebo! ¡Mira, Bebo! ¡Mira, papi! ¡Mira! ¡Qué estupido! ¡Ay, coño! ¡Mira, Bebo! ¡Un pescadero! ¡Mira, pescadero! Te puse ahí en el cochecito Porque es que tú pesas mucho, mi amor ¡Sí! ¡Oye! Vamos a soltarlo porque tiene la barriguita llena Parece que está embarazada ¡Pum! Vamos a hacer tirón Lloró Perdieron la barriga ¡Hola! ¡Mira, bebo! Me da miedo por la mamá ¡Como hay! Miren que pequeños ¡Mira, Pebo! ¡Mire! ¡Micky! ¡Meñan! ¡La granaga! ¡Cuja! ¡Lacrani que no pierda! ¡Pum, si quieres! ¡Catado y con amor! Otro más aquí Dios, mira como pescada aquí Y aquí no puedo pescar. ¿Ya? Me voy a mostrar los pescados. Sí. Y en favor, no pasa nada. ¡Estoy listo! Me voy a mostrar los pescados. ¿Qué ves? Si me dejaran pescar aquí. ¡Hola, people! ¿Qué pasó? Aquí tenemos una acción. Nadando. ¡Hola! Me molesta el sol. Vamos a seguir viendo. ¿Eh? Están por todos lados. ¡Puñal! Ya hemos volvido aquí y nunca han habido tantos cocodrilos. ¿Cocodrilos? Sí. El family completo. Se reproducieron, ¿no? ¿Tú crees? La cantidad de pescaditos iba a pescar aquí. Por allá, por allá, por allá. Están por todos lados. Estas son las especies que podemos encontrar aquí. Este pescadito, este pescadito, este pescadito y este pescadito. ¿Eh? Mira cómo hay más. Sí, mija. Hay una pila. ¡Mira, mira! ¡Vete, mire! ¡Vete, ve, ve, ve! ¡Vete, ve, 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 ve! ¡Vete, ve, ve! Creo que voy a comer pescado frido. una buena dulce cuando la ganas hay que rápido no me pican aquí ahora en primero y este sí se puede porque este sí se puede comer frío ah ayúdame ven para acá, ¿quién eres? no, este sí está bueno ayúdame, mira esto, mira la madre está conmigo para que aprendas este que voy a coger ahora es para ti justo, al suero a ver esa posta la posta lo es todo, ¿me entiendes? está bueno, está bueno y justo mira ponle la J de justo, ponsela ¿con qué? la J de justo mira cómo está eso niño patina voy a coger ahora para pinto, para pinto madre, para pinto madre, oscuro para que aprendas niño bueno, bueno bueno, bueno bueno, pinto 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Dios! ¿A quién le cogemos ahora mami? ¡A Jairo! ¡Vamos con Jairo ahora! ¡A que sufra! ¡Pero no andamos porque río! ¡Era el de Jairo viene en camino ya! ¡El de Jairo está bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pero se puede comer frío! ¡Un segundo! ¡Este se puede comer frío! ¡Uuuh! ¡Le vi! ¡Jairo! ¡Esto frío es que a lo mejor cae! ¡Jairo! ¡Va bueno! ¡Va bueno! ¡Venga, güero! Voy a decepcionarnos que la puntica está escondida ¡No para allá! ¡Buena! ¡Buena! ¡Dime, Pepito! ¡Dime, niño! ¡Dime que creas animal! ¡Aquí, bichino! ¡Aquí, bichino! ¡Ahí está bueno este tiro ese! ¡A la mano, se encuevo! ¡A la mano! ¡Salió! ¡Oye, cabrano! ¡Mira, qué lindo! ¡Mira, qué lindo! Esto no es casualidad, esto es un buen pescador ¿Sabes los claves? Tenemos otra más Quien estaba entretenido Y yo no paro Bueno Buen animalito Bueno, bueno, bueno ¡Coño! ¡Ay, Dios mío, Pepito! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya nos vamos ya Me acabó la carne Pero la captura no estuvo tan mala Ya tenemos un beso que tenemos para comer hoy Para comer hoy Para que la familia coma algo hoy Dame las manos, ¿yo? Para hacer cuidado Para hacer cuidado ¡Ay! ¡Ay, Lázaro! ¡Ay! ¡Vigila! Oye, lo que saben de cualquier lado ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos a pedir el pescado! El limoncito que acabamos de comprar aqui En la calle ¡Ya nos voy a comer! ¡El pescadito frito! Los abocaticos que compramos en la calle Tenemos que asegurar la ensaladita ya La parte no tan linda de pescado A limpiar el pescado Masita más rica Esa es pura masa Bonita, bonita No tiene modo ya Ahora vamos a proceder a Volver a limpiar los pescaditos Hacerle su corte Y echarle su sal para que esté Listo para frío Ya casi, casi, casi Ahorita estamos friendo Y vamos a tener que freír adentro Porque está lloviendo afuera Tenemos el flancito, el postre y todo No va a comer pescado después Bueno ¡Vamos! ¿Qué es la garita sucia? ¿Estás comiendo? ¿Eh? Mi amor Voy a verte la misión Javi, mira a papá Mira a papá Mírame, oye, mírame Papá ¿Qué pasó? ¿Eh? A ver si que tú quieres Todo como dice Ahora te vamos coger De nuevo ¿Es lo que te pasa? No 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 El No 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 Gracias por ver el video.